Se amplió el plazo de postulación al concurso infantil de cuentos Navidad Inspira a los Niños para la fecha 13 de noviembre del corriente. Como presidenta del Voluntariado Cultural de la Gobernación, conjuntamente con la Gobernación, el despacho de la Primera Dama, sede Itapua, venimos llevando adelante esta tercera edición de Los Niños se inspiran en Navidad. Realmente es para nosotros una satisfacción inmensa compartir otra vez este año, a pesar de la situación, con esta iniciativa. Realmente es bueno que los padres, aquellos que nos encargamos de nuestros hijos, de nietos, tíos, abuelos, puedan tener un momento de dialogar con los niños y escribir un cuento. Y más todavía, inspirarse en lo que es la Navidad en Paraguay. Ese es el objetivo de nuestro concurso. El concurso tiene sus bases y condiciones que pueden retirar del espacio de lectura de la Gobernación y con ello tienen todos los requisitos. El cierre se había dado en principio para el 10 de noviembre, o sea, para mañana, pero los tendemos hasta el 13 de noviembre, que podrán hacerlo también entregando en el espacio de lectura y también pueden hacerlo por correo electrónico. El concurso lo hacemos para niños de 7 a 9 años, es el primer grupo. Tenemos también los niños de 9 a 12 años. La tercera edición del concurso de cuentos, La Navidad inspira a los niños, tiene por objetivo fomentar el hábito de la lectura y la escritura a los niños y motivar el espíritu navideño.